como les platicaba en unos vídeos pasados este hotel tiene más de 100 años tiene mucha historia es un hotel muy conocido de hecho en la parte de hasta el fondo es un bar donde muchas celebridades venían presidentes venían pero hay una noticia un poco triste y esa noticia triste triste es de que el hotel va a cerrar y por qué va a cerrar por obviamente todo el tema del COVID este también adicional a eso muchos trabajadores simplemente no se han presentado a trabajar este y adicional a eso pues ya muchas personas no se están quedando en el hotel de hecho normalmente ellos tenían mil cuartos diarios ya o con reservación o gente ya durmiendo aquí pero hoy tienen no más de 15 cuartos utilizándolos entonces si está pegando mucho al hotel creo que van a cerrar por una temporada para reestructurar la estrategia de ventas o bajar costos o ver qué es lo que pueden hacer para que recupere el hotel lo que antes será desde que el hotel se está acabando de lo fregado eso es todo si no de la fregada la verdad es que si es un lugar muy importante se han grabado películas aquí es como landmark de nueva york pues es como triste que todo este desmadre esté acabando con negocios de tantos años y aparte platica lo de tu historia yo vine aquí de luna de miel y este era otra cosa o sea el hotel si lo han dejado no sé si se le está acabando la lana pero ya como que se va dejando había muchísima gente este los restaurantes abiertos abajo hay como un mall y estaba abierto y había muchísimo movimiento en el hotel y ya ahorita no hay o sea está muerto muerto muertos estamos nosotros y yo creo que otras 10 personas más si está de la chingada pero bueno hay que hay que seguir apoyando a su hotel porque está muy muy bonito estamos en la línea para entrar a stadium woods está un poquito larga por fin nuestra primera actividad divertida de todo el viaje después de haber ya terminado de trabajar nos quedan dos días no nos quedan si dos días más para así poder hacerlos lo que se nos pegue la regalada gana pues ahorita vamos a ir un lugar que hemos querido ir desde que llegamos por fin se nos va a hacer vamos en el primero hoyo ganó Torres y Daniel, segundo hoyo lo gané yo, vamos por el tercero vamos empatados Ibarra, Daniel y yo, llevamos cuatro hoyos ganados y último lugar va Memito y después Torres ok, último lugar Memito, tercer lugar Torres, segundo lugar Daniel Ibarra y yo empatamos en primer lugar